Convencido estoy Ya no vuelvo a enamorar de una flor sin color No me vuelvo a fijar, ya no vuelvo a enloquecer De un rosal sin crisol Ambos juramos ante el divino Amarnos siempre, en la eternidad Sin embargo, ¿qué pasó? Mira nuestra realidad En la nada se quedó Fue palabra, nada más Fue promesa sin amor Todo fue una mentira Música Ambos juramos ante el divino Amarnos siempre, en la eternidad Sin embargo, ¿qué pasó? Mira nuestra realidad En la nada se quedó Fue palabra, nada más Fue promesa sin amor Todo fue una mentira Música Al cruzar el río Quiero que te mojes Al cruzar el río Quiero que te mojes Para que comprendas Lo que es sentimiento Para que entiendas Lo que es sentimiento Un amor sincero Un amor sincero Nace del corazón Amor verdadero Nace del corazón Eso no comprendes Ya humana cuyana Eso no entiendes Ya humana huayuna Eso no comprendes Ya humana cuyana Eso no entiendes Ya humana huayuna Música 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 Música